El don de ciencia del Espíritu Santo no hay que confundirlo con la ciencia humana, ya que lo que hace es revelarnos en primer momento el pensamiento de Dios sobre nosotros mismos y nos lleva a generar en nosotros un sentimiento de asombro ante la grandeza del Señor, de la creación, de la naturaleza, del universo y de su profunda relación con cada uno de nosotros. Además, nos lleva a ser capaces de captar el gran amor de Dios que es transmitido a través de cada una de estas cosas y nos lleva a un profundo sentimiento de gratitud. Por último, también nos va a conducir hacia la alabanza al Señor y a un sentimiento de humildad, pues porque todo lo que somos y tenemos, se lo debemos profundamente al Señor y al gran amor que nos tiene a todos. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Quiero compartir con vosotros algunas ideas sobre el don de ciencias del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con lo que entendemos como ciencia humana. La ciencia que viene del Espíritu Santo es un don especial que nos lleva a percibir a través de la creación la grandeza y el amor de Dios y a verlo en cada criatura. Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu, se abren a la contemplación de Dios en la belleza de la naturaleza y su grandiosidad y nos llevan a descubrir cómo cada causa nos habla de Él y de su amor. Todo esto suscita en nosotros asombro y gratitud y nos mueve a alabar a Dios en cada criatura y a sentirnos en sintonía con Él, lo cual nos llena de paz, serenidad y hace del cristiano un testigo gozoso de Dios. El don de ciencia nos ayuda también a no considerarnos dueños de la creación. La creación es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que cuidemos de ella y la utilicemos en beneficio de todos, siempre con respeto y gratitud. Cuando explotamos la creación destruimos un signo del amor de Dios, es decirle a Dios, tu obra no me gusta, no merece respeto. Pidamos al Espíritu el don de ciencia para comprender que la creación es el don de Dios más hermoso. Somos custodios de la creación, cuidémosla y especialmente cuidemos a las personas que son su mejor obra. El próximo 30 de mayo vamos a celebrar la Vigilia Diocesana de Pentecostés. Debido a las actuales condiciones sanitarias, podemos seguirla por el canal de YouTube de la Catedral de Sevilla. La Vigilia comenzará a las 20 horas y estará perseguida por nuestro arzobispo, Monseñor Don Juan José Asenjo Peregrino. Caminamos juntos hacia un renovado Pentecostés.